Entre los corridos se escucha un relajo, me levantan falsos, que porque he matado Que soy sanguinario, que he torturado, que soy asesino, que me andan buscando Vénme tres minutos, déjenme aclararlo, feliz he vivido y me apodan el chavo Son muchos rumores los que han circulado, no por ser corridos yo los he probado ¿Por qué cargo mi historia? ¿Por qué no lo he usado? La traigo fajada, no es pa' andar jugando Que soy traficante, si he equivocado, yo tengo mi empresa, genero trabajo Que si yo he matado, yo nunca he pecado, que si hay problemas, lo solucionamos ¿Y cómo le hago? Para estar al mando, pues somos humanos, nos comunicamos Que si soy del virus, virus incurable, es cierto que el virus corre por mi sangre Que si hay un chino, que es comandante, eres mexicano, siempre hay que apoyarme Que si tengo amigos, pues ando en el jale, cuento con Chayito y con Pancho Arce Que si yo conozco al señor M. Grande, me quito el sombrero a saludarle Que porque mi padre, ahora está encerrado, por unos cobardes que lo denunciaron Que porque lo admiro, dicen que él es malo, más por mi familia, todo lo arriesgado Que si aún lo espero, que si me he ayudado, todos sus consejos son lo más sagrado Que siempre ser humilde y aprende a escuchar, respeta a la gente, te respetarán Música 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 Música